Más que quererte Quédate con ella Porque yo me quedo con Si yo se me escogar Puesto A sufrir, señor ¿Cómo lo goza? Buen sufrido, cariño Y mi Entonces me puse Si usted quiere tomar un café con rojo Solo le da mi vida y la sensación Sé lento Hasta que sé Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Amores de ritmo La hora que está rojo No sabía quién es que te vaya Pero qué sorpresa que te he hecho Hoy te olvidaste de mí De ti Te confío Como calcina mi piel Un amor de los que nunca supieron Con un espacio no tengo alegría Estoy lleno de alegría Tengo el corazón contento Antes, porque despierta temprano A su mujer, ay, con dolor aquí Siente la mal que tiene, quiere quitar la vida Mientras que me acerque a ti Te invito esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco con el amor Yo no tengo lazar que deser ¿Cómo me engañaste? Mamba, 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 mamba Acecha en la ciudad Cante, rumbare La cara, ese beso que me sienta Pedidos, entregados y medidas No te verás Que me toca su marido Se fue el laguito Me gustaba mi sonrisa De franquita Ya le duelen los riñones, se caen Selectos Y Valentín Vela Y Valentín Vela Voz a mi escuelo Porque soy sincero De la vida De que me vivimos de ver Tengo el mundo a mi Que sin ser lindo yo Dice Minita No, no te equivoques Tú me conoces Otra vez Valentín Vela Junto a la juvenil de Manaví Selectos Que sacaría Que zumba, que zumba La chicha toma Licenciada Licenciada Dio La jefa Y doy a nosúcar Original de Vinces A mí me gustan las negras Por romper La negrina Y tú me digas Que me quiero Dame tus besos No te es más Que muero yo por ti Quiero decirte Mi amor Llega vivir Yeah Ay, metiéndote Ay, sacándote Ay, sacándote Ay, metiéndote Ay, metiéndote Ay, sacándote Trabaja en un almacén Metiéndote Puedes encontrar aquí Ay, metiéndote Yo creo amor Es nuestro hijo Pero vuelve cobarde Perverso Se ve unas mañanitas Sin un Desde la provincia Vida de mi vida Vida Te necesito Te necesito Yo quizás pueda volver Tanto tiempo Me ha costado ¡Purísimo! ¡El combo de Darwin! ¡Ahí! ¡Tiene, tiene! Déjeme vivir en mi vida Yo no soy malo Vagabule, malvada mujer Yo me acaricié Con toda mi alma Querida casada ¡Posa lo bonito! Quiero saber Que si la amaré Mentirosa Aunque te creas gran cosa Que contigo no era Te quiero mentirosa Vuelve, amor Amor Extraño tus besos La bolita Tiene el hijo ¿Qué salario? A las seis de la mañana Llega el hijo En tu casa Sin saludo Para que revivían Pero que no Esto te lo trae La orquesta de Viste Basta 7 Con sentimiento Donde quito a mi pobre madre Dime, mi amor Lo que sé De lo que has hecho Dime, mi pobre madre Pero que no Dime, mi pobre madre 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 CC por Antarctica Films Argentina